Fueron un total de cuatro allanamientos, los que realizó el Organismo de Investigación Judicial durante la mañana de este miércoles 30 de octubre en Pérez Celedón, dos en la zona de Sagrada Familia, uno en las cercanías de Barrio El Pocito y otro en Los Chiles. Esto tras una investigación por el caso del homicidio de un hombre de apellido Luques Talavera, que aconteció en febrero de 2024 en calle Los Leones en El Hoyón, en San Isidro del General, luego de recibir dos impactos de bala, según el reporte de las autoridades judiciales. Producto de estos allanamientos fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes figuran como sospechosos en este caso. Uno de los detenidos es un hombre de apellido Salazar de 40 años, quien según el OIJ cuenta con antecedentes judiciales. Ambas personas quedaron a la orden del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.